Muy buenos días compañeros, efectivamente, pese a que la capital veniana el día de hoy ha amanecido cercada por los diferentes bloqueos que se registran de ingreso y salida también a la capital veniana, esto anuncio y llamado también del Comité Cívico del Departamento del Beni, ya que en el norte de la capital veniana se encuentra bloqueado ya 13 días. Y este es el panorama que nosotros podemos mostrarle a esta hora de la mañana, el sector comercio está trabajando con normalidad, como podemos ver en imágenes a esta hora de la mañana, nos encontramos en lo que es el mercado campesino y como podemos observar los puntos de venta de los diferentes abarrotes que se tienen están siendo comercializados, como también de la misma manera la población está acudiendo a comprar, a abastecerse, por supuesto, de los diferentes productos que se tienen en este mercado. Comentarles también compañeros que se tiene previsto que en las próximas horas una comisión de gobierno baje hasta la capital veniana, baje hasta la capital veniana y se pueda también reunir con el sector del Comité Cívico, sector transporte y también el sector de las personas de la comunidad de San Pedro para llegar a un diálogo y que se pueda ya suspender este bloqueo que se está registrando. Ellos están exigiendo la construcción de la carretera de Trinidad hasta la ciudad de Guayara Merín y con esto ellos han llevado 13 días de este bloqueo. Como mencionaba antes, una comisión de gobierno nacional en las próximas horas bajará para instar al diálogo con los diferentes sectores que están realizando este tipo de manifestaciones en el departamento del Beni. Perfecto, Mirka, muchas gracias por este reporte. Este es el panorama en el mercado donde se encuentra nuestra compañera a propósito de un contexto en el que esta jornada se aguarda la llegada de una comisión para buscar una solución donde corresponde, en la mesa de diálogo. Es palabra clave, muy importante en el contexto que vivimos, ¿no? Diálogo. Diálogo, exactamente. Bueno, luego de haber revisado lo que sucede a esta hora desde Beni, es momento de... Vamos a la pausa, pero antes. ¿Antes? 101, 102. ¡Gracias a todos!